Hola a todos. Si la pantalla de tu iPhone se pone verde o parpadea en verde de repente, no entres en pánico. Vamos a intentar una solución rápida primero. Si eso no ayuda, podemos intentar averiguar qué hacer a continuación y cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone. Lo primero es un reinicio forzado. A veces, una pantalla verde es solo un error temporal que un reinicio forzado puede solucionar. Solo presiona y suelta el volumen arriba, luego el volumen abajo, y después mantén presionado el botón lateral hasta que veas el logo de Apple. Si eso no ayudó, podría ser debido a un problema de degradación de la pantalla, especialmente en los modelos de iPhone 13. Si lo has dejado caer o ha estado expuesto al agua, la pantalla o las partes internas podrían estar dañadas. Entonces, si reiniciar no funcionó, aquí te explicamos cómo encontrar un taller de reparación confiable cerca de ti. Intenta llamar al soporte de Apple o usar la app de soporte de Apple para encontrar lugares autorizados. Una pantalla verde podría ser debido a un defecto de hardware, lo que aún podría calificar para una reparación gratuita, incluso fuera de garantía. A veces, Best Buy y grandes centros comerciales también tienen ubicaciones de reparación. Puedes intentar agendar una cita con un taller de reparación cercano para una opción más económica. Solo busca reparación en la app de mapas. Pero recuerda preguntar por los alrededores o revisar sitios de reseñas como Yelp para encontrar un taller confiable. Estas opciones te ayudarán a encontrar un taller confiable para tu iPhone. Antes de ir al taller de reparación, es inteligente hacer una copia de seguridad de tus datos. Por si acaso, puedes conectar tu iPhone a una computadora. Y si se detecta, puedes usar iTunes en Windows o Finder en Mac para crear una copia de seguridad. iTunes puede pedirte que ingreses tu contraseña en el teléfono. Así que intenta introducir tu contraseña en la pantalla verde y confía en la suerte. Entonces, así es como solucionar un problema de pantalla verde en tu iPhone 13. Intenta reiniciar y hacer una copia de seguridad si puedes. Y si el problema persiste, probablemente sea necesario repararlo. Espero que esto te ayude y buena suerte.